Vamos a cambiar completamente de tema de inicio y en el principio de este noticiero estábamos dando cuenta de una situación que se había dado en un kiosco de aquí de la capital de la provincia del Chaco que había sido abordado justamente por un delincuente y de manera muy valiente la que estaba atendiendo justamente este kiosco, este comercio no tuvo una idea de querer justamente defender a su fuente de trabajo, a lo que ella tanto ama que es su puesto de trabajo y su sustento además que defenderse a las piñas. Estamos en comunicación telefónica con Yanela que es justamente esta joven. Yanela buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos Denise y Marco de Noticiero Nueva Central, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿bien y ustedes? Bien, todo bien, muchas gracias por atendernos Yanela. Bueno, contanos un poquito cómo se dio esta situación, vos estabas atendiendo y de golpe vino este delincuente, ¿qué hora era? ¿Cómo se dio esto? Y era las 5 de la madrugada, digamos, del miércoles. Como comenté en otros noticieros, digamos, me vino a preguntar por si hay que suelto. No vendemos más si hay que suelto, entonces me pregunta si le puedo convidar a alguien, me pasa una botella para que lo cargue, yo cierro la ventana porque como el agua lo tenemos en la parte trasera del kiosco, entonces lo voy y lo cargo. Luego voy y abro la ventana y lo quiero pasar, me pensé como para entrar o no sé si quiso manotear la caja, digamos, de esa parte o los cigarrillos en sí, no sé. Y bueno, yo para, porque pensé que quería entrar, digamos, iba a ser mucho peor si entraba, digamos. Entonces, bueno, reaccioné como por lo que sé, digamos. Claro. Sí, y Yanela, ¿este es el primer robo que sufre el kiosco o han tenido situaciones similares previamente? Y por suerte es el primer robo, digamos, no ocurrió anteriormente, por lo menos a mí no. No sé si anteriormente a otra chica ahí o algo, pero a mí por lo menos no. Y no, creería que no. Claro. Yanela, a juzgar por, bueno, el video que estamos evidenciando aquí en pantalla. Los golpes son bastante certeros y con una técnica realmente admirable. ¿Vos practicás algún tipo de arte marcial o algo por el estilo? Sí, practico boxeo con mezcla de patadas, digamos. Ajá. ¿Y volcaste eso que aprendiste, digamos, en las clases hacia este delincuente? Exacto, sí. Digamos, reaccioné con lo que sé, digamos. Claro. Claro, ¿y no llegaste a tener miedo o fue solamente el impulso, no? De accionar y defenderte con tus prácticas, digamos, que la conoces. Sí, porque el team boxeo no solo es un deporte completo, sino que también mejora la salud mental y física. Y también, sobre todo, nos prepara para estos momentos, digamos. Claro. Y después de que ya bajó todo, porque me imagino en ese momento habrá sido una adrenalina realmente muy alta. Una vez que bajaste la adrenalina, estabas un poquito más, pensando más en frío. ¿Por ahí pensaste, che, mirá lo que hice, no tuve que haber reaccionado así? O no sé, o decir, qué arriesgada que soy, ¿no? Con lo que me mandé o algo por el estilo, ¿o no? Sí, o sea, yo ni vi si traía algo o que, digamos, solo reaccioné, digamos. Sí, después, obviamente, en frío pensé y me sorprendí cómo reaccioné. Porque yo por ahí pensaba que solamente lo aplicaba en el deporte y está bueno porque en la vida real también te sirve mucho. Claro. Claro, por supuesto. ¿Han adoptado otro tipo de medidas de seguridad? No sé, un gas pimienta, se me ocurre algo también para tener a mano, ya que, lamentablemente, son más seguidos estos actos de inseguridad. Sí, aportamos por el gas pimienta a tener a mano, digamos, y también por una revista a la ventana, para que ya no se pueda ingresar, digamos, por ahí. Claro. Que no se le sea fácil, por lo menos. Claro. Yanela, ¿y tu jefe o el superior más directo que tengas, qué te dijo de esta situación? Obviamente, me felicito, obviamente, por la valentía y todo eso. Y también, sí, obviamente, me ganó un premio por eso. Ah, mira qué bien. ¿Se puede saber? ¿Cómo? ¿Se puede saber? ¿Puedes saber el premio? Digamos que una gratificación económica. Ah, muy bien. Excelente. No, está muy bien. Claro, porque salvaste nada más ni nada menos que la caja registradora. ¿Cómo? Salvaste nada más ni nada menos que la caja registradora. No lo escucho bien, se escucha aborroso. ¿Ahí no se escucha, Yanela? ¿Mejor? Se escucha como con ruido, digamos. Ajá. No tan bien. Claro. Te decía que salvaste la caja registradora, nada más ni nada menos. Y sí, dentro de todo, sí. Igual, por más que se avalanse un poquito más, no sé si lo iba a poder agarrar porque estaba un poquito más abajo. Pero sí, digamos, en sí, el kiosco, porque si llegaba a entrar, no sé, igual de todas formas yo sé que iba a reaccionar, pero iba a ser mucho peor, digamos, porque no sé si tenía algo o algo así nomás, digamos. Claro. Él en ningún momento te mostró nada, ¿no? ¿Ningún cuchillo, ningún arma, no? No, no. Eso me di cuenta que no me mostró nada. Tipo, él fue, digamos, a querer entrar o querer manotear, digamos, o algo así. O por lo menos en el momento no lo sacó nada, digamos. Claro. ¿Vos sentís, Daniela, que por ahí, o por lo que percibiste, digamos, de él, que estaba bajo alguna sustancia? Sí, sí. Justamente cuando me pidió agua, yo cierro la ventana, no lo dejo abierta porque lo sentí como nervioso, digamos. Y como antes, anteriormente, creo que lo crucé dos veces, me vine a comprar cigarrillos sueltos, porque antes sí vendíamos cigarrillos sueltos. Sí, lo noté nerviosa, entonces cierro por seguridad la ventana porque normalmente a veces está abierta. Obviamente por la madrugada yo la cierro por seguridad, pero a veces está abierta. Entonces yo lo cierro porque ya me conozco las mañas, digamos. Entonces vuelvo y ahí fue cuando pisó la reja y ¡pam! se lanzó. Qué bárbaro. ¿Y tus familiares qué te dijeron? ¿Mamá, papá, abuelos, alguien? Sí, felicitaciones y nada más preocupación también porque para que no vuelvas y eso, digamos, y se quiera desplegar o algo así. Pero igual la denuncia lo voy a hacer, digamos. Y ojalá que no aparezca más o que lo agarren, digamos. Claro, ¿la denuncia dijiste que la vas a erradicar en la policía? Sí, exacto. Ajá, está bien. Yanela, ¿vos ahora en un ratito nada más entras nuevamente a trabajar así al kiosco? Y sí. Ajá. ¿Te toca siempre el turno de noche generalmente? Y mayormente sí porque, digamos, por la tarde estudio, también entreno y no me da el horario para hacer otro turno, digamos, casi. Claro. Por eso lo hago de noche. Está bien. ¿Y vas a tomar algún tipo de recaudo ahora que, bueno, por esto que te pasó? ¿Cómo, digamos, más atenta o algo así? Sí, o algo por el estilo o encerrarte más, lamentablemente, por ahí atrás de una reja o algo así. Y sí, reja lo vamos a poner y obviamente sí. Ojalá, igual creo que la policía está patrullando esa zona, digamos. Me contaron eso. Y ojalá que lo atrapen, sí. Ojalá que sí. Bueno, Yanela, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. La verdad que ha sido muy valiente para hacer lo que hiciste. No cualquiera reacciona y se anima a hacerlo. Así que, bueno, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien. Así pasaba Yanela, quien es justamente esta quiosquera, Denise, que ahuyentó a este delincuente, justamente a las piñas.